Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque así es la realidad de nuestro amor Y yo no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo Que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy Aunque todo siga igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O será el final Y yo No puedo así Yo tengo armas Para enfrentarte Para enfrentarte Para enfrentarte Para enfrentarte Para enfrentarte Pongo mis manos Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer Como era ayer Como era ayer Gracias por ver el video